No podíamos faltar a este espectáculo lleno de amor para ti, Luba. Gracias por habernos entregado este tema, aún cuando te cambié la nacionalidad de tu abuelo. Es que las raíces son diferentes. Igual este tema lo hemos hecho nuestro. Mi hija de cuatro años que está por ahí, ya se lo sabe. Y todas tus canciones le encantan, igual que a nosotros. Con los hilos de la luna. Música Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna, dibujada en un pañuelo que un día volcó en mi cuna. Y un gran diamante era la mejor fortuna, que acompañó al emigrante de aquella España lortiana y dura. Cantaba con ese acento que tanto lo veía. Mi sueño me revelaba, la copla y así decía. Niña, nunca te enamores. No sé si hay un gran día, no sé si hay un único alto veguante, que puede robarte el sueño, un asturiano emigrante. No sé si he podido ser, lo que él soñó que yo fuera. Lo siento es que, mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela. Busó raíz en el puerto y estrenó bajo la selva, las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra. Mi abuelo te dio mi amada, con los hilos de la luna. Abuelo, pinto mi infancia, con un verde de la selva. No se puede viajar el mundo, en los ojos de un abuelo, que nos regala la luna dibujada en un pañuelo. Un día llegué a su tierra y allí me estaba esperando, la luna de aquel dibujo que desde el cielo iba pregonando. Niña, nunca te enamores, si hay luna, cuarto veguante, que puede robarte el sueño, un asturiano emigrante. Abuelo, 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 abuelo. Niña, nunca te enamores, si hay luna, cuarto veguante, que puede robarte el sueño, un asturiano emigrante. Niña, nunca te enamores, si hay luna, cuarto veguante, que puede robarte el sueño, un asturiano emigrante. Niña, nunca te enamores, si hay luna, cuarto veguante, que puede robarte el sueño, un asturiano emigrante. Trajo la gaita asturiana, y el paso doble elegante, pero se quedó con Cuba entonando, de donde son los cantantes. Niña, nunca te enamores, si hay luna, cuarto veguante, que puede robarte el sueño, un asturiano emigrante. Zaba, pa, 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 zapataba. No sé si he podido ser, lo que el sueño que yo fuera. Lo cierto es que vine a usted, mi abuelo, fue mi primera escuela. Puso raíz en el puerto, y estrenó bajo una selva, las alas del papá lojé, que me llevaban hasta su tierra. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna, dibujada en un pantalón, y un día. Colgo en mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Felicidades, mi amor. Gracias.